Sale para empezar este tutorial primero lo que hay que hacer es antes que todo es extraer de nuestro archivo estas carpetas, abro nuestro archivo aquí, abro esto, abro esto y lo único que quiero extraer de nuestro archivo es esta carpeta, la que tiene la terminación en dds, la pongo aquí. Bueno que tal amigos hoy les voy a enseñar a instalar un skin para 18 builds of steel y cauleon, se puede instalar de dos maneras, que es la tradicional y más rabia por la carpeta mod o por la que les voy a enseñar, por la diferencia es de que a veces por mod, carpeta mod a veces no se llega a instalar bien, así que vamos a ver con el tutorial, lo primero es tener descargado el skin, o sea este aquí ya lo tengo, segundo nos vamos a ir a la carpeta, a mis documentos. Después a la carpeta 18 builds of steel y después a la carpeta mod y aquí vamos a encontrar instalado lo que tenemos instalado, puede ser modo builds of cualquier otra versión, en este caso yo tengo esta, la abrimos y después nos vamos a buscar la carpeta vehicle, aquí está la carpeta, después nos vamos a la carpeta truck. Y aquí vamos a encontrar todos los modelos de los camiones que vienen de nuestra versión, en este caso yo voy a instalar el skin de un irisa, aquí ya la tengo, encontré mi modelo. Y ahora vamos a buscar el nombre de nuestro skin, en este caso es este nombre, y ahora lo vamos a buscar aquí, lo busco aquí, lo busco y aquí está, y aquí está el nombre, tiene la terminación en DDS, y ahora lo que vamos a hacer es eliminar el fichero, clic derecho, eliminar fichero. Le pongo que si lo quiere eliminar, y pues hay que esperar, a veces puede llegar a tardar o a veces no. Bueno, como vieron amigos, nuestro fichero ya ha sido eliminado, y por cierto, si me olvidaba, el fichero que tienen que eliminar debe de tener la terminación DDS, en este caso pues ya lo eliminé. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es agarrar nuestro fichero, o sea, nuestro skin, o sea este, y lo vamos a pasar, lo vamos a arrastrar hasta aquí. Lo arrastramos, checamos que esté así, y le ponemos aquí en no comprimir, le ponemos aceptar, y pues igual, hay que esperar. Bueno amigos, como verán, en este caso ya nuestro archivo que pusimos ya está, o sea este, ahora lo único que tenemos que hacer es abrir el juego. En mi caso, pues yo, en este caso, yo instalé un, un ADO Platinum, pues vamos a probarlo, ¿no? Bueno, pues ahora buscamos lo que instalamos, en este caso yo instalé un ADO Platinum, y pues con esto ya estaría terminado el tutorial. Ya, dudas o preguntas, comenten, y como sea ya aquí aprendieron, aprendieron una segunda forma de instalar esto. En caso de que no les llegue a funcionar de la forma tradicional, pues aquí ya está. Pues, miren, aquí está el ADO Platinum, el link se los voy a dejar abajo para que descarguen este, y pues listo.